Estudiantes, hoy vamos a trabajar un tema más del curso de Ciencia de Ambiente. Y vamos a trabajar el tema del aparato respiratorio y la respiración. Muy bien, empezamos entonces con la explicación y decimos, respirar, queridos alumnos, consiste en inspirar el aire que hay en la naturaleza y expulsar el dióxido de carbono. Recordemos que si nosotros como seres humanos no respiramos, no podríamos vivir. Entonces respirar es uno de los puntos más importantes para nuestra sobrevivencia. El aparato respiratorio, queridos estudiantes, es el encargado de esta tarea y para ello utiliza a los pulmones y a las vías respiratorias, que son las partes que componen el aparato respiratorio. Las vías respiratorias, queridos estudiantes, son unos tubos por donde pasa el aire. O sea, vemos acá, mira, esos tubitos, por donde pasa el aire, dice, ¿no? Hasta llegar a los pulmones. ¿Y dónde empezará toda esta trayectoria? Empieza en la boca, en las fosas nasales, que son como puertas o, digamos que ventanas, por donde entra el aire a nuestro cuerpo cuando inspiramos. Muy bien. Este aire que hemos inspirado, queridos alumnos, pasa por la faringe y llega hacia la laringe, que se encuentra en las cuerdas vocales, ¿no? Y las cuerdas vocales es la que nos permite hablar, cantar mediante sus vibraciones. Entonces, las cuerdas vocales son muy importantes, queridos estudiantes. Y también debemos resaltar que gracias a ellas podemos cantar y podemos hablar. Muy bien. Continuamos entonces con la explicación. Una vez que el aire ha pasado por la laringe, llega a la tráquea. La tráquea se divide en dos tubos por donde pasa el aire. Observemos acá, mire, la tráquea está dividida en dos tubos y es donde pasa el aire, ¿correcto? A esos tubitos, sí, y a esa división se le llama bronquios, ¿correcto? Se le llama bronquios. Pero vamos a ver cuál es la función de los bronquios. Los bronquios ya dentro de los pulmones se ramifican. ¿Y de qué hablamos cuando decimos que se ramifica? Miren, observen acá que los estudiantes tienen así como ramas pequeñitas, muy pequeñitas, que es por donde pasa el oxígeno y el dióxido de carbón. ¿Correcto? Muy bien. Porque en los bronquios, ya dentro hemos dicho, los pulmones se ramifican en tubos más estrechos, llamados alveolos. O sea, esto que estás observando, estas ramificaciones, se llaman alveolos. Y es ahí donde se produce el intercambio gaseoso. El aire pasa a la sangre y vamos a ver qué sucede luego. Y lo que sobra del aire, que es el dióxido de carbono, hace el cambio de vuelta a través del sistema respiratorio para ser expulsado al exterior. ¿Correcto? Entonces, una vez que ha hecho el intercambio, sube, sube y es expulsado. ¿Correcto? Es expulsado. Pero, muy aparte de ver la importancia de nuestro sistema respiratorio, queridos alumnos, yo quería hacer y recordarles que para cuidar nuestros pulmones debemos de practicar mucho deporte. ¿Correcto, chicos? No se olviden de saltar, no se olviden de hacer ejercicios. Ahora que estamos en casa, practiquemos también. No hay necesidad de salir de casa para hacer ejercicio. También lo podemos hacer dentro de casa. ¿Correcto? Bueno, otro punto para cuidar nuestros pulmones es cuidar nuestra naturaleza. Ya que en un ambiente sano, con una naturaleza pura, podemos nosotros cuidar nuestros pulmones y respirar aire puro. Lo cual hará bien para nuestra salud. Luego también nos ponen otro indicador. Dice no estar cerca de personas que fuman. ¿Correcto? A veces hay adultos que fuman y nosotros estamos dentro de ese ambiente. Entonces, hay que evitar estar dentro de ambientes de personas que están consumiendo cigarros. ¿Correcto, tesoros? Muy bien. Luego dice evitar estar en sitios contaminados. Contaminados nos referimos a donde está gente quemando basura o de repente donde hay, de repente, suelos donde productos químicos hayan sido contaminados. Entonces, hay que evitar estar ahí. Muy bien, chicos. Entonces, espero les sirva esto como repaso. Y nos vemos en un próximo video. ¿Sí? No se olviden repasar.